Estás escuchando Vivo DJ Master Estás escuchando Tú ves infantil, no te agarras Andy. Estamos más sueltos que Joel y Danny. Mi casa vale un millón y tandy. Y son todas bienvenidas, bienvenidas al party. Mucho maldanteo, mucha más. Tanto que afrontaste y te quitaste. Te quitaste, me late, salvaste. Uh, bienvenidas al party. Mucho maldanteo, mucha más. Tanto que afrontaste y te quitaste. Te quitaste, me late, salvaste. Uh, uh, uh. ¿Qué me hizo usted? Come on. Tengo reservado el hotel, pero con estas ganas no vamos a llegar. Somos tan desesperados, por eso no tuvimos que parquear. En la caja del asiento, fue una aventura. Cuando te desnudas. Tengo reservado el hotel, pero con estas ganas no vamos a llegar. Somos tan desesperados, por eso no tuvimos que parquear. En la caja del asiento, fue una aventura. Cuando te desnudas. Ay, papi. De tenerla yo no pude. Tuve. Cállate lo cuando me detuve. Sude. En la parte atrás. Aunque falta comodidad. Tu grito confirmaron que viste la nube. La pegajera no domina siempre que tú y yo nos temo. No importa el andete donde sea. No comemos de planificación porque a ti la situación te descontrola. No es forma de evitarla. En la caja del asiento siempre terminamos sin ropa. No te conformes con un beso en la boca. Según tú dices yo soy el que te provoca. Pero me busco que sabes que tengo a otra. Yo siento que tú fuiste el amor de mi vida. Pero nunca tuvimos una despedida. Desde que digo que ya estés aquí, siempre vas a ser mía. Tendí un feeling porque no venías. Yo te exiéndote y no respondías. A lo mejor tú ya tienes a alguien y tampoco me olvidas. Adiós, yo te quiero probar, ponte herpa y labial, que casi no se puede borrar. No, no, igual mi nombre en tu boca parece que lo tatuaste Que rico huele ese perfume que adentro te echaste en la perfección Tú y yo combinamos, hay satisfacción siempre a la vez terminamos Te quiero solo para mí, yo no te pienso más por ti Me llamo por qué decimos así El reggaeton la pone freaky, freaky Prendiendo las moñas de creepy, creepy Llego en un maquinón y está con sus amigas dando vueltas por la city El reggaeton la pone freaky, freaky Prendiendo las moñas de creepy, creepy Llego en un maquinón y está con sus amigas dando vueltas por la city, city De las cinco, cinco van detrás de la torta No tiene celo, una vez se reporta, yeah Un big tag con la nulga redonda Pa' la mesa que llegan en la mesa que adornan Se llevan el tipo en el party Hoy andan sueltas y todas son chantí Salen a parés pero les sale de gratis Cuando la disco está llena de gatos y gangsters No sabía ser de noches y de tres de día Estábamos en lo oscuro, no se veía Con barranquizos como la policía No me vuelvas a llamar Esta voz del celular De lo tóxico que se volvió perjudicial Lo que se va, se va Conmigo no te equivoqué De lo tóxico que no te quiero ver más DJ Master Llegué pa'l party, saca la botella La que tú querías, no sé quién es ella Te dejé el review, no te puse ni una estrella Y te olvidé porque no dejaste huella Ya no miro pa' atrás Ni pa' parquearme Tengo uno que está listo pa' llevarme El segundo está esperando en el hotel Y este cero lo conozco esta noche No me llames, que mi número cambié Si quieres que te rodé Llamo un 800, jódete No sé si me escuchaste No me llames, que mi número cambié Si quieres que te rodé Llamo un 800, jódete No me vuelvas a llamar Hasta bote el celular De lo tóxico que eres Se volvió perjudicial Lo que se va, se va Conmigo no te equivoqué De lo tóxico que eres No te quiero ver más Ay, yo lo lamento Tus ganas de volver murieron en el intento Lo hiciste ver como que perdiste el tiempo Quédate bien porque lo mía ni lo cuento Te veo en las redes No puedo creerlo Qué pena de ti Yo que fui buena Y tú que conorrea Pagándome así Rata de dos patas Lo digo pa' quita Un animal rastrero Que se come todo Lo que se atraviesa Diablo, tú eres un cuero No digas te quiero Mejor sé sincero No digas te amo Porque eso fue hermano Llorando estaba tú Y como no te salí Andan comiéndote a otra Pero estás pensando en mí No me vuelvas a llamar Hasta bote el celular De lo tóxico que eres Se volvió perjudicial Lo que se va, se va Conmigo no te equivoqué De lo tóxico que eres No te quiero ver más Repítelo, mami No toque Pero hasta bien Que se va a que no accompanyingle no Todo mundo No still able posible que a una larga De lo tóxico que eres